Este auto barato es una pesadilla para algunas personas que odian la marca y para sus rivales de otras marcas. Porque nadie en el mundo esperaba que un fabricante que llegó hace solo algunos años al país se convirtiera en miembro del top 5 fabricantes de autos más vendidos en la región. Y sin embargo aquí está, comiéndole el pastel a otras marcas y posicionándose muy bien con sus materiales suaves y su diseño contemporáneo en los corazones de las personas en nuestro país. Solo hay una cosa que realmente no me gusta del MG3, te lo muestro. Conectamos el teléfono para el Android Auto, aquí ponemos en la pantalla, aquí está el Android Auto. Si yo quiero mover la climatización, subir o bajar el ventilador, la temperatura y esas cosas, no puedo. Solo lo puedo encender y apagar. Para eso tendría que salirme del Android Auto al menú de MG y ahora sí ya puedo entrar. O presionar este atajo de aquí y ya me lo abre. Pero cuando está el Android Auto puesto, no me deja utilizar el atajo de la climatización. MG3 viene directo por la jugular de Nissan March. No hay más y se nota por el nivel de equipamiento y por el precio. Sí, yo sé que la marca ha tenido traspiés en el pasado. Sin embargo, este es el primer MG que pruebo en bastante tiempo y me encanta lo mucho que han mejorado. Empecemos por los modos de manejo. Este MG3 tiene dos modos de manejo y dos modos de uso de la transmisión. Aquí voy en el modo drive regular. Este es el modo de transmisión automática normal. Presiono el acelerador y hay un poco de respuesta. Pero está gobernado y más puesto a punto para absorber los malos hábitos. Sin embargo, como en este segmento el ahorro de combustible es importantísimo, el siguiente modo de manejo es el modo eco. Ese modo se activa moviendo la palanca hacia la derecha. Y aquí abajo en el tablero dice eco. No sé si lo alcanzan a leer o no. Este modo gobierna todavía más el pedal de acelerador. Lo que me gusta es que aún el modo eco, si pongo pata a fondo, desaparece el letrerito de eco y MG3 me entrega su poder. Luego tenemos el modo de conducción tipo manual. Con la palanca hacia el lado derecho, como si estuvieras en eco, aquí de eco, la empujas hacia arriba y aquí ya estamos en quinta marcha o hacia abajo. Y esto nos sirve para tener una experiencia de conducción más manual, más vieja escuela. Para salir en pendientes pronunciadas, para hacer rebases contundentes. Sin embargo, tenemos que recordar que esta es una transmisión continuamente variable. Así que los cambios son simulados. Y en ese tenor, mi modo favorito de conducción es el modo eco. Porque este es el modo donde tengo el máximo ahorro de combustible. Adoro que los vídeos tintados se sumen perfectamente al look deportivo del vehículo. El único problema que algunas personas tienen con los autos de este segmento y rango de precios tiene que ver con la comodidad de conducción. Así que para eso, entre el pie, la cadera y la cabeza, la agachamos tantito. ¡Voilá! Genuinamente es más cómodo de lo que parece por fuera. El respaldo lo llevo inclinado. Las rodillas se estiran bien. El asiento que lo puedo ajustar. Personas de hasta 1.90 yo creo que van a poder caber perfectamente bien aquí. El volante es en estilo hexagonal. Con la parte superior e inferior. Planas y ángulos a los costados. Lo primero que resalta también es la pantalla. Que tiene muy buen tamaño. Y hay Android Auto y Apple CarPlay. Me encanta que la pantalla es ancha, aunque no es tan alta, para liberarte perfectamente la visibilidad del parabrisas. Incluso si ponemos la reversa, hay cámara de reversa con vista de 360 grados. Me encanta que también puedes seleccionar los diferentes ángulos para ver el close-up en la pantalla lateral. Las pautas son dinámicas. Se mueven junto con el timón o volante. La palanca de cambios es muy ergonómica. Y en esta versión es de transmisión manual. Freno de estacionamiento con función eléctrica y sistema Auto Hold. Aquí en medio tenemos dos portavasos y dos puertos USB. Así como un toma corriente de 12 voltios. Las ventilas para el aire acondicionado están ubicadas debajo de la pantalla. Y si has visto este canal lo suficiente, sabes que esa no es una ubicación que me encante. Porque cuando conduzco no quiero sentir el aire en la axila. Me gustaría sentir el aire en el rostro. Sin embargo, la distribución de este tablero es muy cómoda. Con los controles de climatización, así como de volumen en medio. Por si no lo habías notado, también hay quemacocos. Si eres pelón, te quema el coco. Además, una valla de carga que la charolita de en medio la puedes retirar para que puedas guardar objetos largos en el interior. El vidrio de conductor es eléctrico con función de un solo toque. Mientras que del lado izquierdo de la columna de dirección se encuentran ubicados los controles para los vidrios eléctricos y para los seguros. Ajustar vidrios. O guardar los vidrios aquí, con esta función. El vidrio de conductor tiene ajuste eléctrico con función de un solo toque, que me encanta. El timono volante tiene ajuste de altura, aunque no hay ajuste telescópico. Me hubiera encantado que lo tuviera. Y absolutamente amo la pantallita del clúster de instrumentos, porque me recuerda a las motos superdeportivas. Del lado derecho del timono volante están los controles para la computadora de viaje, mientras que del lado izquierdo encontramos los comandos de voz y la activación del control crucero. Y es que eso es lo más sorprendente, que por su precio, que es realmente un auto barato, te esté ofreciendo mucho más que la competencia. Ahí es donde pone a temblar a sus rivales. En cuanto a sus rivales, lo dije antes y lo repito ahora. MG3 viene directo a la jugular del Nissan March, pero no es el único rival. Otro rival significativo es el Mazda 2. Y algunas personas incluso meterían en la lista de rivales al mismísimo Renault Kwid o al Suzuki Ignis. Aunque esos dos son técnicamente más nano SUVs de lo que son autos subcompactos. Uno que sí podría ser considerado más o menos rival es el Suzuki Swift. Sin embargo, el Swift es un vehículo con un centro de gravedad más bajo, una distribución de peso también distinta y un espacio interior un poco más pequeño. Entonces, en ese sentido, es un auto que va orientado a emociones divertidas de conducción, pero no a darte ese perfecto balance entre espacio, practicidad, consumo y nivel elevado de vida. Que te puede dar, por ejemplo, el MG3. Los espejos laterales tienen insertos para luz direccional, así como cámara en esta versión. Mientras que el cofre o capó remata muy bien la parrilla con este diseño rudo. Luces LED con tecnología de proyección o lupa para los faros principales, mientras que halógeno para las direccionales. Y el emblema de Morris Garage a todo lo que da. Otra cosa que vale la pena señalar es que la aerodinámica es bastante buena. Lo cual se podría traducir en un buen rendimiento de combustible. Entre los detalles que me encantan son los frenos de disco, tanto para las ruedas delanteras como para las ruedas traseras en un auto de gama de entrada. El aro metálico de la rueda es de 16 pulgadas y el caucho o la goma, el hule, la suela es de 195 milímetros de ancho por 55% de perfil de altura. Para dar precisión en las curvas, pero también absorción de irregularidades. Si bien es cierto que la marca ha tenido algunos detalles, la realidad es que MG sigue trabajando duro para ofrecer la mayor cantidad de valor por tu dinero. Tan es así que pueden traer al país uno de los autos más baratos, pero con más propuesta. Y eso es imposible de negar, aunque no le guste a la competencia. Tan es así que incluso equipa llanta de refacción, además de iluminación, eso ayuda muchísimo. Y aunque es un auto muy accesible en precio, tiene detalles como por ejemplo las luces LED aquí atrás, así como el difusor de aire con un acabado negro y sensores para el estacionamiento, al igual que reflejantes. No está nada mal, limpia para brisas trasero, tercera luz de stop, desempañador y un diseño que si a mí me lo preguntan, es más actualizado que el actual super ventas de otra marca. En cuanto a seguridad, este nuevo MG3 2025 no decepciona. En su versión más básica, que no es nada austera, cuenta con cuatro bolsas de aire. Pero a partir de su segunda versión, tanto en transmisión manual como automática y luego la tercera versión tope de gama que es esta, esos tres cuentan con seis bolsas de aire. Además que en la versión tope de gama tenemos algo que ningún otro vehículo de este segmento y precio tiene u ofrece a la fecha. Y eso son las famosísimas hadas. La alerta de preservación de carril, la mitigación de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, el control crucero adaptativo y otras cositas que te muestro más adelantito. Además del ABS, el EBD, el BA, el TSS, el SC, la NASA, la ONU, la OTAN, el Issste, el IMSS y toda la seguridad activa en todas las versiones. MG realmente estudió a su competencia para ofrecer un producto que lo tenga todo o casi todo. En cuanto a sus versiones, hay tres. Y te las pongo en pantalla en este momento, en lo que voy diciendo todo esto. Y la versión intermedia te la puedes llevar en transmisión manual o automática. Y si a mí me lo preguntan, esa versión intermedia de transmisión manual es la que yo me llevaría a casa. Porque esa caja de manual de seis velocidades se le puede sacar mucho jugo si sabes lo que estás haciendo. Sobre todo porque es un auto ligero, con una buena relación peso-potencia. Y un motor con ingeniería avanzada. El interior es muy bonito. De hecho, los asientos vienen con este inserto en tela de alta resistencia con patrones de rombos y acabados tipo tacto-piel. Tanto para la parte de los hombros como para los soportes a los costados. Que he hecho sea de paso, son bastante largos. Y las cabeceras también vienen rematadas en materiales suaves tipo piel. Sí, incluso hay insertos de costuras anaranjadas. Aunque sí, debo confesarles que me hubiera encantado interiores bitono. O por lo menos un techito negro en la versión tope de gama. No sé, algo con más color. Ahora, este vehículo va a ser usado por familias. Y la segunda fila también es importante. El espacio para la parte trasera es más generoso de lo que yo pensaba. La rodilla todavía libra bien y los pies se pueden escurrir un poquito debajo del asiento delantero. Me encanta que el respaldo está inclinado y en general la textura se siente firme. Buen soporte. Y ventilas para la climatización, así como un puerto USB. El piso también es casi plano y ayuda a que los pasajeros traseros vayan más cómodos. La posadera se siente con soporte firme, al igual que el respaldo. Y son planos, no son tan cóncavos como hemos visto en otras marcas. Pero sí encontramos los detalles de tacto-piel con el inserto de tela de alta resistencia. Los vidrios son eléctricos, aún para la segunda fila de asientos. Y el espacio arriba de la pelona también permite que una persona de mi tamaño, un metro con 76, pueda caber aquí. Yo diría que este espacio trasero es para dos adultos con bastante comodidad. O dos adultos recorridos hacia los costados. Y tal vez un menor en la parte de en medio. En cuanto a las asistencias de seguridad avanzada, las hadas. Si yo me le acerco mucho al auto de adelante. ¡Ay, Dios! Ahí se activa la advertencia. Y si yo no freno, este MG3 va a frenar por mí. Y es el único auto compacto de este segmento y rango de precios que ofrece esta asistencia. En cuanto a los consumos, se refiere a 3100 metros de elevación. Con este clima, pendientes pronunciadas de subida, un poco de tráfico. El consumo combinado promedio ha sido de 14.5 kilómetros por litro. Con aire acondicionado encendido en modo eco y cuidando lo más que se puede los hábitos de manejo. Yo sospecho que a menores elevaciones seguramente va a estar dando un mejor consumo. La pregunta de los 64 mil ahora es, ¿qué tal se conduce? La respuesta es que la cámara 360 te ayuda mucho a incorporarte en situaciones complicadas de manejo como ahora. La suspensión está puesta a punto, tendiendo más hacia la firmeza. Para que puedas tomar las curvas como las que estás viendo en este video. Con una sensación de más seguridad y estabilidad. La dirección también, aunque la puedes mover con dos dedos de cada mano. Tiende a ser un poco más firme que sus rivales. Y esto también se traduce en un mejor control a la hora de conducir en condiciones difíciles. El monocasco también se percibe con buena rigidez. Tan es así que a la hora de tomar las curvas cerradas no sientes tanto body roll. Sientes mucho más control. La puesta a punto del vehículo me ha sorprendido bastante. Aunque para mí lo más importante del MG3 se encuentra aquí dentro. Este es el motor 1.5 litros natural aspirado con ciclo Atkinson que MG equipa en el MG3. El ciclo Atkinson ayuda muchísimo a la eficiencia de combustible y a sacar más potencia cuando presionas el acelerador. Entrega 108 caballos de potencia y 104 libras-pie de torque. Debido a que como es ciclo Atkinson, este motor en teoría puede dar un desempeño mejor que los motores natural aspirados que no tienen ciclo Atkinson. Ahora lo único que me pregunto es ¿en cuánto tiempo va a ser el 0 a 100? Algo que me ha sido muy útil de este MG3 es el limpia para brisas trasero que se controla desde esta palanca. Modo drive regular. Apagamos el aire. 3, 2, 1, aceleración. La salida es suave, como les dije, no es un auto que vaya a asustar o que vaya a pegar jalones en la aceleración. Sin embargo, 70, 80, 90, 100 kilómetros por hora. Y los frenos de disco, bien, muy buen control a pesar de tener estas condiciones climáticas. Estoy seguro que a menor elevación puede hacer el 0 a 100 en menos tiempo porque se siente que este motor una vez que acelera tiene buen empuje. Aún así está totalmente puesto a punto para ahorrar combustible. Si estás buscando el auto compacto más accesible de este segmento que te brinde la mayor cantidad de equipamiento, seguridad, lujo y tecnología. E incluso dos pantallas digitales. Además de buen espacio interior y excelente consumo de combustible. Entonces, mi gente, este MG3 corregido, aumentado y diseñado con una combinación de características y precio para sembrar terror en el corazón de sus rivales. Es el auto que estás buscando. Y después de tenerlo toda una semana, no le he encontrado nada realmente malo. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal. Y de paso checa estas recomendaciones que estoy seguro que te van a gustar.